Antonio Valencia critica al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Carlos Espírona recordó su paso por Liga Deportiva Universitaria. Reducción salarial sin consenso en el Deportivo Cuenca. Boris Johnson da luz verde para el regreso de la Premier League. Al fin nos dimos cuenta que los futbolistas no somos los importantes sino los que están en el frente de batalla, dijo Adrián Gavarini en rueda de prensa. Gerard Fiqué se mostró pesimista en torno a las finales de la Copa Davis. Hay que soportar la tormenta con paciencia y humildad, dijo Iván Vallejo en la red. La tarde del domingo, Antonio Valencia en su red social de Instagram tuvo un encuentro en vivo con su amigo y jugador Jefferson Montero. En este contacto los dos profesionales conversaron de muchos temas. Uno de esos fue lo del famoso piso 17, lo que sucedió en la Copa América del 2019 y el trato que le dio el presidente de la FEBA al mismo. Valencia demostró todo su malestar por lo que pasó. Este tipo se merece esto por mala persona, su propia gente lo está sacando por mala persona. Una persona como este señor Egas no puede ser presidente de la FEBA, no tiene conexión con el jugador, él piensa que está mandando en una finca. Este tipo lo que ha hecho es un circo la federación. No tiene nada, no ha hecho nada por el fútbol ecuatorial. Lo único que ha hecho es dañar la imagen de los jugadores, nada más manifestó el jugador de liga. A partir de esto las redes sociales hicieron eco de lo dicho por el amazónico. Opiniones en contra y a favor empezaron a darse. Más tarde en su cuenta de Twitter, el jugador cerró el tema escribiendo lo siguiente. No respondo a trolls, vayan a descansar que mañana tienen que trabajar en su finca. Público, Antonio Valencia en su cuenta de Twitter. El ex aguero paraguayo Carlos Espino la dialogó en la red donde recordó su paso por Liga Deportiva Universita. El paraguari llegó al cuadro algo en 2003 para conquistar varios trofeos a nivel nacional e internacional. Sobre su vínculo con Liga manifestó que deseaba venir a un equipo competitivo. Sin embargo, los primeros meses de estancia en Quito fueron difíciles. Quería regresarme a Paraguay. Todas las tardes llovía. Fui a hablar con el señor Rodrigo Paz y me convenció a seguir. Compraron mi pase y eso fue una gran motivación sostuvo. Espino la ganó en Liga los títulos nacionales de 2003 y 2005. De sus compañeros en defensa, elogió a Norberto Araujo por su calidad y manejo de varios sistemas. Además de Jairo Campos y la sombra Giovanni Espinoza. En la final del torneo Apertura 2005, marcó uno de los goles en la final ante Barcelona. Jugar en estadio lleno y ayudar para el campeonato es muy emocionante como jugador. De sus condiciones, dijo que su punto fuerte era el juego aéreo en ambas áreas. Desde divisiones inferiores aprendí a cabecear. Me crié en Paraguay donde las canchas eran de muy mal estado, agregó. Por último, Espino la bromeó al recordar una anécdota en un partido jugado en Manto. Se expulsaron por culpa del Pato Ruti. Reclamó al árbitro y el juez pensó que fui yo. Culminó Carlos Espino la ex defensa de Liga Deportiva Universitaria. Pese a la apertura mostrada por el primer plantel del Deportivo Cuenca para definir un porcentaje de la reducción salarial, hasta la fecha no hay consenso con la directiva. Algunos jugadores hasta piensan en dejar el equipo de darse una propuesta que no cubriría sus necesidades. La directiva propone una reducción del 50% de los sueldos, pero pagarían un 25% a un año. El otro 25% se concretaría por derechos de televisión. Los jugadores proponen una reducción de estos tres meses, marzo-abril-mayo, de un 20%, pero quieren volver a ganar el 100% cuando se renueve el torneo, dando la facilidad que se les cancela el próximo año. Juan Serrano, presidente de la Comisión de Fútbol, recalga que el club en estos momentos no está en capacidad de cubrir los 120.000 mensuales del primer plantel del Deportivo Cuenca. El gobierno británico ha dado luz verde a que la Premier League regrese a partir del 1 de junio a puerta cerrada. Falta de conocer más detalles sobre la reunión convocada entre clubes. El ejecutivo de Boris Johnson accede a que rueda el balón de nuevo en apenas dos meses. El 12 de junio es la fecha prevista según las últimas informaciones. Desbloqueado el escenario desde la perspectiva gubernamental, queda pendiente ahora el acuerdo entre clubes para que se reanude la Premier dos meses después de que se suspendiera con nueve jornadas por disputa. La Premier ha reiterado en distintas ocasiones su intención para acabar la temporada en cancha y no en los despachos. Alejada de la postura de otros países, el problema ahora se centra en determinar si se va a jugar en terrenos neutrales o no. Se precisa el consenso de dos terceras partes de los clubes, algo que no será actualmente puesto que hay ocho de, de la parte baja de la tabla, que se niegan a regresar en estas condiciones, lejos de su estadio, con la desventaja que ello conlleva. Una medida que tiene por objetivo evitar todos los escenarios del Premier, minimizando la propagación del virus. Asimismo, se han puesto sobre la mesa otros asuntos como prohibir las celebraciones entre compañeros y el intercambio de camisetas en el descanso o al final de cada encuentro. Permitir cinco sustituciones en lugar de tres o acordar la duración de los partidos son otras de las decisiones que están por tomar antes de que vuelva la premia. El capitán de Liga Deportiva Universitaria, Adrián Gavarini, en conferencia virtual, abordó temas vinculados del club y a sus entrenamientos de en medio de la pandemia. El argentino, quien se ha convertido en ídolo de los albos, sostuvo que los entrenamientos se han basado en no perder la musculación y resistencia. De igual forma, indicó que la predisposición del grupo hacia esta adversidad ha sido fenomenal y todos están mentalizados en no perder la forma para cuando toque volver. Sobre la reactivación de fútbol, puso ejemplo de lo que está viviendo en Alemania. David Abram, capitán del Frankfurt, es uno de mis grandes amigos. Él supo decirme que no es por la Bundesliga, sino por el país y lo ordenado que estuvieron en cuarentena. A su vez dijo que espera que sea un éxito, ya que será una pauta para el regreso de este deporte a lo largo del mundo. Respecto a su preparación como arquero, indicó que tiene una suerte que Humberto Preti es un profesional muy preparado. Nos tiene ejercicios puntuales para nuestra posición. Trabajamos en la mañana con todo el grupo, pero en la tarde con Humberto no descuidamos ni un segundo la reacción y los estímulos en segundos, puntualizó. Sobre la pandemia dijo que al fin nos hemos dado cuenta que los jugadores no son los importantes. Es una enseñanza que los médicos, los que están enfrente de batalla, son los importantes. A ellos hay que agradecerles todo lo que han hecho y recordarlo por siempre, opinó. Finalmente, sobre el formato de la Liga Pro, dijo que no les afectará ni beneficiará en lo deportivo si existe un cambio al torneo establecido. Por ahora todo es supuesto y estará adaptado a las medidas médicas y gubernamentales. Ojalá se tomen las mejores soluciones para que ganemos todo, dijo Adrián Gavallini, arquero de Liga Deportiva Universitaria. El montañista ecuatoriano Iván Vallejo compartió sus experiencias en el programa Jornadas Deportivas, donde comparó la crisis del coronavirus con lo que ha vivido en su ascensión. Los 48 años que llevo en las montañas y de ellos, los 11 que me tomó subir a todas las montañas de más de 8.000 metros, han sido mi mayor experiencia para enfrentar este encierro en cuarentena, afirmó el AMBATE. Una vez estuve 14 días confinada en una carpa en medio de un intento por llegar a la cima del K2. Entró una tormenta el 12 de junio y terminó el 14. Todo ese tiempo, dos compañeros y yo pasamos en una carpa de 3 metros cuadrados de superficie. No salíamos ni a orinar, solo a comer. Contó Vallejo que de inmediato estructuró una analogía con los momentos que vivimos en la actualidad. ¿De qué me serviría salir de la carpa si afuera solo había frío y peligro? No me servía de nada salir a pelearme con la tormenta. Igual que ahora no me sirve de nada salir a pelearme con el COVID. Hay que soportar la tormenta con paciencia y humildad. La impaciencia me vuelve agresivo y la arrogancia me hace creer que soy omnipotente y salir a la tormenta sin reconocer que puedo regresar congelado. Igual que si salgo a las calles de ahora, regreso contagiado y pongo en peligro a mi familia. Luego, Iván Vallejo hizo una analogía sobre el retorno a las actividades luego de lo más álgido de la pandemia. Cuando yo bajo de una cima, no bajo silbando y contento. Bajo igual de atento que cuando subí. Igual ahora que vamos a volver a la nueva normalidad, no podemos bajar los brazos. Debemos estar atentos para evitar contagio del virus. Finalmente, el histórico montañista ecuatoriano dejó un mensaje de aliento. Hoy la incertidumbre es parte de nuestra realidad. En estos momentos se debe controlar la angustia y debemos recordar, toda crisis tiene fecha de expiración. Esto también va a pasar. Ante la incertidumbre debemos mantener la esperanza, concluyó el montañista ecuatoriano Iván Vallejo. El italiano Andrea Rinaldi, crecido en la cantera del Atalanta y jugador del Eñano, desde el pasado verano falleció este 11 de mayo a los 19 años de un hospital de Varese, en el que se encontraba desde el viernes a causa de un aneurismo sufrido mientras se emprendaba en el jardín de su casa. El AC, el Eñano y la ciudad y todo el universo del fútbol, de todos los niveles, hoy viven uno de los días más duros. Andrea Rinaldi, nuestro guerrero, nos dejó. Un aneurisma le quitó la vida cuando todavía no había cumplido los 20 años, se lee en el comunicado publicado por el club italiano. Tenía toda su vida y toda su carrera por delante. Prometía grandes dons. Una tragedia imposible de imaginar, agrega la nota. Rinaldi, centrocampista que creció en el Atalanta y que acumuló a continuación una experiencia en el Imolese, jugaba desde el pasado verano en la Serie D, cuarta categoría del fútbol italiano, con la camiseta de Leñano. Sufió un aneurisma el pasado viernes mientras se estaba entrenando en el jardín de su casa y falleció en la mañana italiana de este lunes tras de estar ingresado durante tres días en un hospital de Varese. La ciclista holandesa Ada van der Breggen renovó su contrato con el equipo Bols-Dolmans para la temporada 2021. Sin embargo, anticipó que al término de la misma pondrá fin a su carrera como profesional, quedando vinculada a la formación como manager y entrenador. La excampeona olímpica apuntó a su participación en los Juegos Tokio 2020 que se llevarán a cabo en el verano de 2021 como principal motivación para extender su carrera como profesional un año más. Los Juegos Olímpicos de Tokio son un gran desafío y una razón importante para continuar otro año. También quiero terminar mi carrera con una gran temporada completa, especialmente después de este año que se perdió en gran medida debido a la pandemia. Estoy enormemente motivada para continuar por un año más, dijo la neerlandesa al portar Cycling News. Además, Van der Breggen habló acerca de su futuro como entrenadora y señaló que ha venido pensando desde hace mucho tiempo en esta posibilidad, razón por la cual se entusiasmó al recibir esta propuesta del equipo. Espero ayudar a nuestros ciclistas a ser aún mejores. Espero poder brindar más orientación en las áreas de ciencia, nutrición y apoyo mental. Estoy segura que podemos mejorar en estas áreas, concluyó Van der Breggen. Vale destacar que el Boyles Dolmans confirmó que junto a Ana Van der Breggen también firmó la renovación de Chantal Van der Breggen Black hasta 2022 con el objetivo puesto en seguir siendo el equipo número uno del ciclismo femenino. El jugador del Fútbol Club Barcelona y presidente del Grupo Cosmos, Gerard Piqué, habló acerca del futuro de las finales de la Copa Davis previstas para el mes de noviembre, donde Ecuador compartirá grupo con Rusia y España. Piqué respondió de manera pesimista al ser consultado acerca de la realización del torneo que tendrá como sede en la Caja Mágica de Madrid. Hay mucha incertidumbre. Intentamos estar al tanto de lo que dice el Consejo Nacional de Deportes y el gobierno respecto a las aficiones, para saber si podemos poner gente en la Caja Mágica. Yo lo veo, te diría, que un poco pesimista, porque una Copa Davis sin gente es difícil. Pero bueno, vamos a ver, apuntó el español en la cadena Movistar. Cabe recordar que España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia y desde la semana pasada inició un plan de cuatro fases para salir del confinamiento. Dentro de este plan, recién en la cuarta fase, se contempla la presencia de público en eventos con un máximo de 400 personas al aire libre y 50 en espacios cerrados. Finalmente, Piqué anticipó que hasta no tener más claridad en el tema organizativo, todo su equipo sigue trabajando con normalidad pensando en que las finales de la Copa Davis pueden llevarse a cabo entre el 23 y 29 de noviembre de este año.